A la voz de alma, mía y corazón Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Y si la gano ya estuvo y si la pierdo ni modo Porque yo soy de las cenas Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son baraja que creen saber barajear Vas a ver cuál es la tuya, ¿a qué vas a apostar? No, ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia, ¿por qué no le tienes miedo? Esperando a Sota de Oros aparece un caballero Dispense mi buen amigo, es que yo lleve primero Ni modo de reclamos porque yo llegué a caballo y estoy regando el rosal Pa' corretar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierden dinero y mujer Y hasta la aporta monedas Y a veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y si juegas sin malicia ¿Por qué no le tienes miedo? Esperando a Sota de Oros Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero